que de pronto conduzca a su invalidez, de manera que la Fiscalía deja pues el criterio de la señora jueza, que también la defensa ha dejado abierta esa posibilidad de que se continúe con el trámite ordinario. Es decir, inicialmente la Fiscalía es el criterio Disculpen, qué pena tener que interrumpir, Valledupar no está escuchando el... A ver, por ahora no es importante que Valledupar lo esté escuchando, pero sí se le pide a los técnicos que estén pendientes cuando sea el momento de oír al testigo, pues que esté la comunicación adecuada. Por ahora no es importante. Correcto. Es mejor que no esté escuchando. Perdón. De hecho, ya le había pedido aquí a los señores a través de la Secretaría, a los técnicos, que el testigo no tenía por qué estar escuchando lo que pasara aquí antes de ser el momento de interrogarlo. Muchas gracias. Continúa, señor fiscal. Entonces, señora juez, pues en conclusión la Fiscalía reitera que se debe acoger la solicitud de sentencia anticipada porque es un derecho que está previsto en la ley, en la ley 600 y no podemos desconocerlo. Pero como ha sido, como esa decisión está por resolverse en el efecto inferido, nada impediría que se continúe con el trámite ordinario hasta tanto el Tribunal de Bogotá resuelve. Por consiguiente, con esa aclaración la Fiscalía deja a criterio de la señora juez porque la defensa así ha dejado ese campo abierto de que se continúe con el trámite ordinario. Muchas gracias. ¿Tiene algo que decirá respecto al Ministerio Público? Sí, su señoría. En la sesión pasada me parece que el debate fue amplio y fue exactamente sobre el mismo punto. De tal suerte que me remito en cuanto a la posición asumida por la Procuraduría, que en su momento fue la de dar curso a la solicitud de sentencia anticipada. Comparto plenamente lo señalado por el señor fiscal en el sentido que en este momento está pendiente de resolverse la impugnación que abriría la solución o nos daría una solución a esta situación. Nos encontramos hoy, su señoría, conforme a la decisión adoptada en sesión pasada para recibir los testimonios de los señores testigos ordenados en aquella oportunidad. de tal suerte que el Ministerio Público en manera alguna se opone al trámite que puede agotarse el día de hoy, pero también dejo planteada su señoría con todo respeto la inquietud que tenemos y es que, en efecto, lo señala el señor defensor, para abrir legalmente la audiencia que hoy nos ocupa, el primer paso es el interrogatorio del procesal. Eso es absolutamente claro. De no hacerse, yo no puedo visorar hacia futuro cuál sea la decisión de omitirse esto y llegar en efecto a una sentencia ordinaria, no anticipada a una sentencia ordinaria, habiéndose omitido esta posibilidad, esta interrogatoria procesada. Pero, su señoría, usted con buen juicio, con buen timo, muy ponderada, sabrá resolver la situación del día de hoy. Queda, en efecto, a su criterio, su señoría, no me opongo ni más faltaba a la continuación de la diligencia por las razones expuestas. Muchas gracias. A la representación de las víctimas. Señora juez, por las razones que, como representante de las víctimas en realidad de paz civil, hemos inscribido en procesos relacionados con este, pero causas diferentes y que no reposan en este expediente, me permito respetuosamente reiterarlas a fin de sustentar nuestra posición. Consideramos que el derecho a la verdad en sus dimensiones individuales y colectivas reclama de los procesados que se quieren acoger a la justicia premiar no solamente la manifestación de su voluntad real y efectiva de entregar elementos que le permitan a la administración y justicia de la sociedad conocer cómo sucedieron los hechos, quién participó, quién financió, quién se benefició. Situación que para el caso de los asesinatos que aquí se investigan nunca se ha dado. Creemos que el aplazamiento de la sentencia, perdón, de esta audiencia tendría sentido siempre y cuando hubiese la garantía de que el señor, alias Jorge Cuarenta, Rodrigo Tobar Pupo, manifestara su intención de entregar en este escenario la verdad sobre lo sucedido y por consiguiente creo entender en los argumentos esbozados por su defensor que la razón para el trámite, para la petición de aplazamiento no es más que un trámite procesal que no garantiza la presencia de él en el juicio, vemos que no se cumplirían los condicionamientos para que fuera aplazada la misma, por ende creemos que debe continuar su trámite. Muchas gracias, señora. El despacho se pronuncia primero señalando que el punto que tanto se discutió en la audiencia pasada realmente lo ratifica el despacho el día de hoy y es que no hará audiencia para corrijos, no dictará sentencia anticipada si no se hace previamente la audiencia para verificación personal que hace el acusado o que haga el acusado y a través de la cual este despacho, esta juez pueda establecer que realmente se trata de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada porque tiene claro que están de por riesgos fundamentales muy importantes, que de no hacerse la verificación por el despacho como la tiene prevista, implicaría violación al derecho de guardar silencio, de no inciminarse y de otros como el principio de presunción de inocencia que deben quedar absolutamente claros a la hora de esta manifestación pública que haga el procesado ante el juez. De hecho, en la anterior audiencia también se dijo que de estar los elementos que aducían las partes, esto es, que si hubiese dado una manifestación amplia, detallada, puntual, concisa, inequívoca en relación con los cargos que estaría aceptando, que eventualmente serían otras las situaciones que se plantearían, no a nivel del despacho porque el despacho tiene clara suposición, sino que eventualmente podrían dar la posibilidad de que se hiciera la sentencia anticipada posteriormente, bajo también la consideración que ha tenido la Corte Suprema de Justicia repetidamente, de que en cualquier momento del proceso, inclusive a la hora de dictar la sentencia tras un trámite ordinario, podría hacerse la rebaja punitiva o lo entendido que todas las cosas se han dado, todas las manifestaciones han sido suficientes y se han cumplido las formalidades pertinentes previas a la sentencia anticipada y que ha sido por causas ajenas a la voluntad del acusado que no se ha hecho esta sentencia anticipada con la rebaja correspondiente. En conclusión, si esta petición que hace el señor defensor tiene implícita una posible presentación de documentos nuevos ante este despacho para que se haga la aceptación de la sentencia anticipada, pues estamos hablando de una simple expectativa que no nos puede dar la garantía de que se va a poder adelantar un trámite posterior en el sentido que dice la defensa, así que el despacho no se puede anticipar algo que, aun cuando sea dicho públicamente aquí, no puede producir ningún efecto. Dos, dos, tres, dos, tres, dos. и dos… as